Buenas tardes mi nombre es Carlos yo tengo 35 años a lo largo de mi vida pues he patinado comencé a patinar como a los 11 patiné de los 11 a los 18 aproximadamente lo tuve que dejar un rato hace como dos años lo he retomado gracias a eso bueno he visto muchas transformaciones en mi vida y me animé a hacer cosas nuevas por ejemplo el crear un canal para hablar de ideas que se me ocurren sobre todo este mundo del patinaje yo tengo esta postura y creo que tengo tengo muchos mucha evidencia de lo que voy a decir sabemos ya que cuando envejecemos es producto de que cada vez que una célula nuestra se reproduce se reproduce mal tiene pequeñas fallas los telómeros ya no son lo mismo y entonces pues vamos envejeciendo pero hay algo que el cuerpo siempre tiene que es adaptativo entonces bajo esa perspectiva yo creo que podemos patinar muchos años claro siempre vigilando esto de la osteoporosis y nuestro estado de salud general pero creo que si adaptamos a nuestro cuerpo a actividades como puede ser utilizar longboard o monopatín o cualquier patineta el cuerpo va a responder el cuerpo siempre se adapta el cuerpo siempre dice adelante adelante y curiosamente parecer que el pensamiento la mente es como lo primero que se rinde desde ahí ya comienzo a imaginar o especular que la vejez está mal vista está como más en la mente que en el cuerpo el cuerpo puede renovarse mucho tiempo y resistir muchas cosas por lo tanto patinar mucho tiempo al principio cuando retomé esto de patinar sí empecé a sentir como como que el patinaje tenía una imagen de que es es propio de jóvenes es propio de vigorosos de personas muy nuevas pero después cuando empecé a patinar más y más y más y más me empecé a sentir mejor y me di cuenta de una de unas cosas que no podemos negar hay jóvenes que no cuidan nada nada su cuerpo y lo llevan hacia caminos muy oscuros muy de degradación e incluso una persona de 50 años puede tener mejor condición puede tener un mejor corazón que uno de 20 y lo he visto lo he visto porque convivo con muchas personas de muchas edades y he visto casos de jóvenes que no pueden correrte una cuadra porque ya están pero super acabados versus la persona de la que acabo de hablar esta persona fácil te puede recorrer siete kilómetros y lo resiste y como si nada creo que conforme acumulas años de existencia te vas haciendo un poco más holístico ves las cosas desde muchas perspectivas producto de la sabiduría que vas acumulando entonces conforme te llenas de años esto de la vergüenza creo que pasa a otro nivel entonces yo pienso en mí yo creo que yo voy a ser un rujito un viejito que sigue patinando hasta que hasta que reciba la señal de alguna de mis extremidades que me diga has patinado eres leyenda y es momento de descansar hasta ahí pero mientras esa señal no llegue yo creo que voy a seguir patinando existe últimamente o no sé cuánto tiempo lleve como por ahí rondando la palabra chavorrujo que viene a significar una persona de edad avanzada que se comporta como alguien joven yo creo que las personas que lo usan sobre todo van a ser jóvenes que se les está olvidando que el tiempo está corriendo y que tarde o temprano el tiempo se está consumiendo y esa etiqueta pues se va a alcanzar la pregunta es cómo vas a tomar esa etiqueta cuando te la digan o cuando te apunten y te digan es un chavorrujo creo que un buen chavorrujo tiene la capacidad de gestionar esa palabra y entender que no tiene contenido es solamente una palabra que describe algo que es que termina siendo muy relativo para todos habrá personas que tendrán una actitud genial ante la vida y eso no debería ser para nada malo uno de mis grandes maestros era un hombre de 80 años que en mi escuela donde yo estudié subía las escaleras pero con una agilidad enorme y yo me atrevo a decir que nadie tenía esa agilidad él tenía ahí el tenía la potencia de un samurái ahí subiendo escaleras y para mí él era un iluminado porque así le dijera al chavorrujo pues te tenías que tragar las palabras nadie corría como él nadie subía esas escaleras como él no sé si está bien la respuesta yo creo que con eso no sé si está bien me que no Gracias.